Bueno, y a esta hora estamos con el general Nicolás Zapata, subdirector de la Policía Bueno General. ¿Qué novedades hay en el caso del secuestro de los papás de Luis Díaz? ¿Ya se identificaron las primeras personas? Bueno, Camilo, lo que hemos avanzado y con los muy buenos días es que hay identificados personas que de manera colateral podrían haber facilitado el evento del secuestro. Esto hace parte de la investigación que estamos adelantando. Recordemos que una situación de estas no se hace espontánea. Es un tema planeado, es un tema que evidentemente implica muchas personas. Entonces ya por lo menos en ese sentido si tenemos alguna información ahí. Adicionalmente hay que reindicar que la motocicleta abandonada, los vehículos abandonados también nos están dando pistas para poder encontrar a esas personas y también todos los elementos técnicos que estamos recabando. Recordemos que está directamente el señor director de la Policía de la Salamanca al mando de la operación. Hemos llegado a 260 hombres especializados de nuestra gaula, inteligencia, comandos jungla, coordinados como lo estamos con las fuerzas militares en territorio para hacer un cerco que permita identificar los lugares de posible escape de secuestradores y de la víctima. ¿Cuántas personas más o menos ya posiblemente estarían identificadas o habrían participado ahí en ese secuestro general? Bueno, es un número, no lo podría indicar en este momento. Lo que sí es claro es que hay personas implicadas que ya tenemos por lo menos información. Podríamos hablar de por lo menos dos personas que ya tenemos identificadas. Y eso es parte de la investigación que estamos adelantando. Por lo que indico, es un evento que no necesariamente es espontáneo, que requiere una planeación y para planearlo implica necesitar la participación de las personas. General, de las personas que los secuestraron, ¿hacen parte de una estructura del ENE o Clan del Golfo, que son los que delinquen allí, o es delincuencia común que se encarga de secuestrar? Y como se dice popularmente en el árbol criminal, ¿de vendérselos a estas estructuras? Bueno, eso es un tema que no podemos afirmar en este momento. Digamos que lo que estamos enfocados en este momento es estar con el parajero de la persona, mirar las vías de escape que pudieron tener a partir de los elementos que hemos venido encontrando. Pero ya individualizar exactamente los autores materiales, sobre todo, o los que lo pensaron, decir, si hay un grupo más organizado detrás de esto, no lo podríamos afirmar. ¿Se confirma que ya está en Venezuela o todavía no se tiene certeza de este hecho? No hay certeza, no se descartaría que esto pueda ser cierto, pero en este momento la policía no lo confirma, pero tampoco lo niega. Por último, General, ¿cuántas personas están participando en la operación policial y militar para dar con el papá del autor detrás? Bueno, por lo menos ya lo indico, la Fuerza Aérea desde el primer momento despegó unos aeronaves tucanos el mismo sábado en la noche. El Ejército despegó su gábola militar también y unos componentes élite de ellos mismos. Y nosotros, como ya indiqué, tenemos siete aeronaves. Son seis helicópteros, la misma inteligencia y son 160 uniformados de la policía que se encuentran al mando de mi general en ejecución de esta actividad. General, gracias por estar con nosotros. Ahí están los detalles de la investigación para dar con los captores que se llevaron al papá del jugador de fútbol, Luis Díaz.